de gira por los municipios de Cárdenas y Rayón la candidata diputada federal por el tercer distrito y representando al movimiento progresista señora Alejandra Sánchez Pérez estuvo en el arranque de campaña de los candidatos que están dentro de este movimiento en busca de la presidencia municipal en aquellos municipios ahí la señora Alejandra Sánchez invitó a la población a unirse a este proyecto manifestando que ya es tiempo de cambiar la historia y comenzar a formar el medio que se quiere para las nuevas generaciones el corazón cuando veo en nuestro campo que sigue siendo abandonado y tan solo una bandera en tiempos políticos pero que está abandonado por instancias gubernamentales que solo sirve para enriquecer a unos cuantos y para olvidar a todos que cuando el campo sufre de contingencias climatológicas se desaparezcan aquellos que dicen quererlos y cuidarlos tanto y que cuando por fortuna hay cosechas sean víctimas de coyotes y de ladrones no hay nadie que nos esté cuidando me lastima, me duele el corazón cada que me entero que un joven ha tenido que abandonar sus estudios porque no puede pagar la inscripción o porque no hubo ocupo en las escuelas públicas o que un padre de familia no tiene para pagar la inscripción cuando veo la poca atención a los niños y jóvenes por falta de espacios educativos también pregunto si el dinero que se destina para la educación a donde va a parar me lastima y me duele el corazón cuando veo a ancianos pidiendo limosna en la etapa final de su vida porque no pudieron ahorrar y construir su futuro porque había que vivir con el día a día me lastima y me duele el corazón cuando veo a tantos jóvenes desperdiciando su vida en el narco tan solo por sentir momentáneamente las mieles del poder un poder que nos destruye en un mundo que nos ha privado de oportunidades